Hola amigos, bienvenidos a este su canal Chismes Virales Vlog El día de hoy Pepe Aguilar se pronuncia sobre esas fotos filtradas de su hija Ángela Aguilar besándose con Guzilao En este video que acaba de subir se oye como dice que hay mucho alboroto en los medios de comunicación Que los medios estamos haciendo todo un escándalo sobre estas fotos filtradas sobre su hija Y se ríe de la situación, además dice que no hay otro cuento que el que uno hace en la vida Aquí les dejo el video para que lo vean Andan con muchas tarugadas ahorita, los medios de comunicación y la gente Pero no hay más cuento que el que uno hace en la vida ¿Qué opinan de esta actitud que está tomando Pepe Aguilar? Porque bueno, es una actitud muy burlona Y quiero saber cómo va su dominguito Es un dominguito de mucho relax Esto fue todo por el día de hoy amiguitos Si les gustó el video déjenme su like Y bueno, compartan este video para llegar a mucha más gente Suscríbanse y activen todas las notificaciones de mi canal Adiós